Este top es de los 5 mejores servicios de almacenamiento en la nube, para que los puedas conocer, analizar y elegir cuál es el servicio que más se acomoda a tu necesidad. En el anterior video aprendimos sobre lo que es un servicio de almacenamiento en la nube y sus principales ventajas al utilizarlo. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la descripción del video. Y si ya lo viste, prepárate y comencemos. Google Drive Google Drive es el centro de muchos de los servicios que actualmente Google ofrece. Con crearte una cuenta de Google, obtienes 15 GB de espacio. Si usas Gmail, Google Calendar o incluso YouTube, automáticamente tienes una cuenta de Drive. El espacio se comparte entre todos estos servicios, es decir, dentro de esos 15 GB de espacio disponible, se incluyen archivos adjuntos a correos electrónicos de tu cuenta Gmail o las copias de seguridad automáticas de fotos de Google+. Google Drive ofrece dos formas de subir fotos y videos. La primera es la opción de alta calidad. Es gratuita y el espacio que ocupa no se incluye en tu límite de almacenaje. La otra opción de subir fotos es original. Drive funciona de la misma manera que la mayoría de los servicios de almacenamiento en la nube. Se crea una carpeta en Windows que está vinculada a una versión duplicada en la nube. Google Docs permite que dos personas abran un mismo documento y trabajen en él simultáneamente. Google Drive cuenta con un sistema de sincronización selectiva, por lo que puedes elegir qué carpetas se sincronizan en cada uno de tus dispositivos. Las aplicaciones tienen una interfaz bastante intuitiva y los archivos se organizan en forma de árbol. Gracias a esto, la búsqueda de cada archivo es muy sencilla. Puedes elegir qué archivos específicos estén disponibles sin conexión en las versiones móviles. Podrás editar estos archivos si fueron creados en Google Docs. Cuando vuelvas a conectarte a internet, los archivos volverán a sincronizarse. Google ha declarado que no accederá al contenido de ninguna carpeta de Drive, a no ser que se lo exijan las autoridades. Google ofrece también el sistema de seguridad de verificación en dos pasos. En conclusión, si eres amante del mundo de Google y haces uso de varias de sus herramientas, Google Drive es tu solución perfecta para almacenar archivos en la nube. Microsoft OneDrive OneDrive de Microsoft viene integrado con Windows 10. Así que seguramente sea la opción de almacenamiento en la nube más obvia para usuarios de Windows. Sin embargo, la cuenta básica solo ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito. Aunque esta cantidad sea suficiente para muchos, cabe mencionar que antes ofrecían 15 GB. Por supuesto, si quieres aumentar la capacidad, existen planes de pago. Puedes obtener más espacio ingresando a tu cuenta y viendo los diferentes planes que oferta. La interfaz de OneDrive utiliza el mismo diseño que las versiones más modernas de Microsoft. Las carpetas y los archivos se pueden crear en la web, incluidos los formatos Office y OneNote, gracias a su estrecha relación con Office Online. La sincronización selectiva se introdujo con Windows 10, lo que significa que no tienes que tener todos tus archivos OneDrive ocupando espacio en tus dispositivos. OneDrive ha conseguido además que compartir archivos con tus amigos sea una tarea de lo más sencilla, como gracias a su vinculación por redes sociales. Puedes también establecer permisos para cada usuario, permitiéndoles o bien solo la lectura del archivo o bien la capacidad de editarlos. También hay una función que te permitirá acceder de forma remota a los archivos en otro ordenador a través del sitio web de OneDrive. Si la privacidad es una de tus preocupaciones, debes de tener en cuenta que Microsoft se reserva el derecho a analizar tus archivos para buscar lo que consideraría contenido objetable. En conclusión, si eres usuario de Windows, tiene sentido que te inscribas a la cuenta gratuita de 5 GB. Si encuentras gran utilidad y te adaptas adecuadamente, recuerda que en cualquier momento puedes ampliar tu espacio de almacenamiento, adquiriendo un plan que se adapte a tu necesidad y uso. P-Cloud Si abres una nueva cuenta en P-Cloud, consigues de entrada 3 GB de almacenamiento gratis. Puedes aumentar esta cifra hasta 10 GB si realizas las siguientes tareas. 1 GB extra cuando verificas tu email. 1 GB extra si instalas P-Cloud Drive. 1 GB extra si descargas la app para móviles. 1 GB extra si activas la opción de subir fotos automáticamente. 3 GB extra por invitar amigos. Cabe mencionar que P-Cloud ofrece planes de por vida, es decir, pagarás una sola vez por obtener el servicio, aunque la cifra pueda resultar cara de primeras, puede ser una buena inversión a largo plazo, ya que te hará ahorrar dinero. Existen aplicaciones disponibles para Windows, Mac, Linux, iOS y Android. Además también puedes acceder a tu cuenta a través de su página web, en caso de que así lo prefieras. Las aplicaciones para iOS y Android cuentan con una función denominada Subida de Fotos Automática, que te permite activar la opción de que las fotos y videos que hagas con tu smartphone se suban a la nube de forma automática. P-Cloud no impone restricciones de tamaño de archivo, por lo que puedes subir cualquier archivo que tu espacio de almacenamiento permita. Gracias a sus servidores en la Unión Europea, los archivos se suben a gran velocidad, además la sincronización es también rápida y de lo más eficaz. Además, todas las transferencias de datos entre los servidores de P-Cloud y tu dispositivo están encriptadas de forma TLSSSL, por lo que favorece la seguridad de tus archivos. P-Cloud ofrece formas de importación que permiten transferir archivos de forma automática desde otros servicios en la nube, incluidos Dropbox y Google Drive, lo cual es conveniente si estás en proceso de cambiar de uno a otro, o simplemente quieres una copia de seguridad adicional de tus archivos importantes. Como con casi todos los servicios de almacenamiento en la nube, puedes compartir tu contenido con amigos o asociados, mediante el envío de enlaces que permiten el acceso a carpetas y documentos. Estos también cuentan con permisos, por lo que puedes determinar si la persona con la que compartes el archivo puede editarlo o solo verlo. Una de las herramientas más útiles del P-Cloud es su carpeta Crypto, en la cual puedes guardar los archivos que deseas mantener alejados de miradas indiscretas, ya sean de piratas informáticos o de ciertas agencias gubernamentales. El contenido de esta carpeta se cifra en tu dispositivo de forma local, ni siquiera los empleados de P-Cloud pueden acceder a leerlo sin tu contraseña. Esta posibilidad es muy útil para compartir documentos no confidenciales con amigos, y al mismo tiempo para poder tener un nivel de seguridad extra en los archivos que desees. En conclusión, P-Cloud es un servicio excelente, es fácil de usar, ofrece una buena cantidad de almacenamiento de forma gratuita. Además, su versión de pago se puede adquirir por un precio bastante razonable. La opción de carpetas Crypto también es una buena característica, especialmente porque te permite elegir los archivos que deseas cifrar y los que no. Amazon Drive Probablemente no sepas que una gran parte del negocio de Amazon se basa en el almacenamiento en la nube. Amazon Drive empezó siendo un servicio básico para hacer copias de seguridad de tus fotos y videos. Sin embargo, hoy en día, si eres miembro de Amazon Prime, obtienes almacenamiento ilimitado para fotos y 5 GB para videos, música y otros archivos. Además del paquete básico, Amazon Prime también incluye un servicio de almacenamiento de música, Cloud Player, que te permite almacenar 250 canciones online de forma gratuita. Puedes acceder a estos archivos desde tu dispositivo móvil, Android o iOS, también a través de la aplicación Amazon MP3. Tienes además la opción de reproducirlos o descargarlos. Las aplicaciones están disponibles para iOS y Android, además de para Windows y Mac. También ofrecen la aplicación Prime Photos, dedicada al almacenaje de fotografías de tu teléfono. En Prime Photos, las caras se reconocen automáticamente, por lo que puedes buscar rápidamente fotos de alguien en particular o incluso de objetos. La aplicación principal de Amazon Drive tiene una interfaz simple y fácil de usar. Los archivos guardados en la carpeta Amazon Drive se almacenan automáticamente en la nube. En conclusión, Amazon Drive solía ser una plataforma demasiado simple, pero ahora que ofrece un servicio de copia de seguridad completo y adecuado para todos tus archivos, además de ofrecer almacenamiento ilimitado por un precio anual razonable, me complace poder recomendarlo. Mega Mega se focaliza en la seguridad. A diferencia de alguno de sus rivales, este servicio proporciona cifrado en todo momento. Tus archivos en la nube se encriptan localmente, en ruta y en el servidor de destino. Mega no tiene ninguna forma de acceder a tu información ya que la contraseña está también encriptada. Esto significa que cualquier archivo almacenado en Mega solo podrá ser abierto por ti mismo. Es compatible para Windows, Mac y Linux. Tiene además complementos para navegar de forma segura para Chrome y Firefox. Las aplicaciones están disponibles para iOS, Android, Windows Phone e incluso BlackBerry. El paquete estándar gratuito ofrece una gran cantidad de espacio de 50 GB. Compartir archivos con otros miembros de Mega es fácil. Podrás enviar una invitación a un amigo y establecer el nivel de acciones que pueden completar, como ver, editar, modificar, eliminar, etc. También te permite enviar enlaces a usuarios que no son Mega, aunque esto implica el envío privado de una clave encriptada para que puedan acceder a los archivos. El servicio incluye funciones de comunicación seguras, como el video chat, llamadas de voz, correo electrónico y mensajería instantánea. Estas funciones están también cifradas, de extremo a extremo, lo que las hace más privadas que las funciones de otras empresas como Skype. En conclusión, gracias a su beneficiosa cuenta gratuita, servicio rápido, recurso de plataforma cruzada y naturaleza altamente segura, Mega es una buena opción para todo aquel que busque un servicio de almacenamiento en la nube seguro. Ahora que ya conoces las diferentes plataformas de almacenamiento en la nube, en el siguiente video te enseñaré cómo crearte una cuenta en Mega, que por diversos factores viene a ser la plataforma que yo más utilizo. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo algo nuevo cada semana. ¡Gracias!